¡Hola, hola! Yo soy Brandon Santini. Güey, me caga que digan Brandon Santini, porque dicen, con ustedes, Brandon Santini. Güey, ¿qué te imaginas? Que van a ver un pinche güey alto, mamado, güero, ¿no? No un pendejo que parece hindú. Yo soy siete vecinos, o sea, sí, nací a los siete meses. Y bueno, cuando yo nací, los doctores, ¿no? Te dijeron a mis padres, señores, tendrán un hijo con retraso mental. Y efectivamente, así fue, tiempo después nací a mi hermano Fabricio. Yo tengo 21 años de edad. Güey, me caga, me caga. Dicen que los güeyes de 21 años únicamente pensamos en nalgas. Güey, eso no es cierto. A mí empezó mi chichis y en piernas. Hace poco me quedé soltero. Y bueno, cuando uno se queda soltero, que son muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, dije, ¡ah, huevo! Tendré todo ese sexo animal y salvaje que no he tenido. Después me di cuenta que la sofilia no está tan chida como te la pintan. Que según mi exnovia, gracias, gracias. Que según mi exnovia, es lo que yo siempre he hecho, porque únicamente me metía con gatas o con zorras. Supongo que bajo ese concepto de sofilia, ella encaja muy bien porque es una pinche víbora. Pero bueno, pero bueno. Uno termina triste, roto no, triste, triste, ¿no? Con el corazón roto. Y entonces, ¿qué haces? Eres un caballero. ¿Qué haces? Bueno, yo me tiré a todas las amigas de mi prima. Y no es porque ya soy galán, porque no lo soy, pero bueno, es que mi prima va en un comadero. Y por dormir con ellas casi pierdo la cabeza. Literal. Hace poco, ¿no? Salí con una chica que no tenía mucho dinero. Entonces me dijo, ¿sabes qué, Brandon? Yo no te puedo comprar regalos. No hay pedo. Pero te puedo hacer manualidades. Ajá. Me ha ido bastante bien, señores. He aprendido muchas cosas en la vida. A no meterme con güeyes con novia, ¿no? Y mucho menos con chavas con novio. Al menos no cuando le esté cerca. A disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Esas pequeñas cosas como... Como las niñas de 12 años. De las pocachichis. Que a ver, yo ahorita que son pocachichis, les diré algo. No les sientan nada, a ver. ¿Se sienten mal porque no tienen chichi? Eso no importa. A los caballeros. A los caballeros de verdad. No vale madre que tengan chichi, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Nos importan las nalgas. Mi hermano Fabricio está saliendo con una chica. Una mujer, sí. Sí, sí. Y es sorprendente, ¿no? Hace poco nos enteramos que esta chica está muy enfermita. Se llama y dice. Está muy enfermita. Imagínense cuánto para que salga con Fabricio. Mi exnovia tenía un perrito, un Shih Tzu. Quien no sepa qué es el Shih Tzu. El Shih Tzu es este perro que parece rata, ¿no? Carga como la chica, pero feo, feo, feo. Lo que no me gustaba es que la perra de mi exnovia todo el tiempo dormía dentro de la casa, en la cama. Me decía dormir afuera, junto al Shih Tzu, ¿no? Y no sé si ustedes lo sepan, pero yo soy actor. Y bueno, ser actor no es cosa fácil. Muchas cosas se requieren, señores. Ahí les van tres muy importantes. Ser muy, muy disciplinado. Yo tengo mucha disciplina. Tener mucha, mucha pasión por mi trabajo. Tengo mucha pasión por mi trabajo. Ser muy, muy guapo. Yo tengo mucha disciplina y tengo un chingo de pasión por mi trabajo. Debido a esto, intenté regresar a la universidad. Pregunté que qué carreras había. Me dijeron, chavo, ¿no te interesaría ver lenguas extranjeras? Ah, sí, si se puede, chichis y piernas también. Me jodieron muchas racistas. Y bueno, señoritas, ustedes y nosotros no somos tan diferentes. Nos encanta ver cosas nuevas, cosas caras, cosas que no podemos tener. Por eso ustedes, señoritas, ven tacones. Y nosotros vamos a hacer botales. El otro día me marca y me diga Claudia, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué, Brandon? Yo ya estoy harta. Estoy hasta la madre. Todos los güeyes que he tenido siempre me hacen mamadas y jaladas todo el tiempo. Güey, yo sería muy feliz una novia que siempre me hiciera eso. Y yo le decía, que mi siguiente novia tiene que ser... Mi siguiente novia tiene que ser más que una novia. Mi siguiente novia tiene que ser un apoyo. Mi siguiente novia tiene que ser como mi mano derecha. Que me hagan chiquetas bien ricas. Yo soy todo un caballero, todo un caballero. Y siempre que veo a una damita parada en el metro, metrobús, lo que sea, le digo, disculpa, señorita, ¿no te quieres sentar aquí? Ah, ¿ah sí? Ok, bueno, espérame, ¿no? Y bueno, no sé si ustedes lo sepan, pero esta es de mis primeras veces en subirme a un escenario. Y como toda primera vez, creo que acabé muy rápido. Pero no sé, esto me trajo viejos recuerdos y no siempre me pasa. En fin, yo soy Bruno Santini. Que Dios los bendiga. Síguense divirtiendo. Gracias. Ah, sigue Arturo Acosta. Gracias.